Los periodistas somos las malas personas, todo el mundo nos odia, los medios de comunicación no sirven para nada. El reino de las fake news abunda. ¿Para qué estudiar periodismo? Exactamente para eso. Porque el periodismo define la democracia. A mayor libertad de expresión, mayor democracia. Porque luchando contra las fake news se lucha con el buen periodismo. Porque pensar la democracia es pensar del periodismo. Estudiamos periodismo o hacemos periodismo porque tenemos una pasión y unas ganas de contar historias, de joder al poder, de ser libre, de pensar libremente. En la maestría en periodismo del CEPER enseñamos las narrativas periodísticas. Noticias, reportaje, crónica, perfil, imagen y sonido. Tenemos un módulo o todo un eje para pensar el periodismo. El módulo es crítica, ética periodística, libertad de expresión, investigaciones y visiones. Y todo un eje transversal donde está la investigación y la tecnología que atraviesa las demás clases para un total de 36 grados. Una maestría presencial que hace parte del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de Los Ángeles.